¡Vamos a un sartenazo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente preocupada en el entorno de quién. ¿De quién? De Miguel Ángel Solá. ¿Lo tienen al actor Miguel Ángel Solá? El argentino que se fue a vivir a España. Bueno, él volvió. Hay millones de telenovelas, películas, qué sé yo. Me acuerdo de una película que era sobre el mal de Chagas que se filmó acá en Argentina, que es muy buena. Las 24 horas, el ciclo de Canal 13. Bueno, millones de ficciones. ¿Por qué están en el entorno preocupados? Él volvió a nuestro país para ser uno de los personajes de la telenovela La Leona. La Leona que va a tener como protagonista Nancy Duplá y Pablo Echagas. ¿Por qué se preocupa el entorno? Porque dicen que la mujer es muy joven, que él tiene como 70 años y la mujer tiene como 20 y pico de años. A ver si le da un bobazo. La mujer es argentina. Es muy bonita. Es una chica de viola que tuvieron una hija y le estamos preocupados. Pero a ver, ¿qué pasa como vos, Rinaldi? Con la mitad de la te estás por morir. ¿Tienes aire? No, la tenemos miedo. Que se nos caiga. Pero bueno, eso es sartenazo, señor. Miren que sonar. No sabemos qué va a pasar.